¡Muy buenas amigas y amigas de youtube! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Soy Brol89 y hoy os traigo un nuevo video donde os voy a enseñar la localización de una armadura legendaria Exactamente es la armadura legendaria de Mercader Para localizarla tenemos que estar en la parte norte de Nueva Serín ¿Vale? Estamos aquí en la parte de arriba, en la parte norte Tenemos que dirigirnos hasta este lado, el lado izquierdo Hacia el viaje este rápido del globo Nos dirigimos hacia allí Vale, viajar Tenemos que ir a este lado Las aguas cantarinas Ahí mismo Dos horas, muy bien Y tenemos que dirigirnos Sobre esta zona Que hubiera por esta parte de aquí ¿Vale? Vamos para allá Voy a intentar evitar las peleas ¡Ojo! ¡Fuera, fuera, fuera! Que muchos hoy Vamos por aquí Por aquí Pum, 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 pum No, puedo saltar por aquí Vaya Pues por aquí Vamos Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que hay lobos aquí, macho Vale Tenemos que encontrar un río ¿Vale, chicos? La caja está al lado del río Vale Vale Por aquí Vale Por aquí Mira, aquí tenemos el río, vale Entonces, una vez lleguéis al río Tenéis que dirigiros hacia arriba, hacia el norte Creo que es hacia allí, vale Vamos hacia el norte, por este caminito Bosque cerca del agua, correcto A ver si podemos ir, no, no podemos ir por el borde, si Mira, aquí hay algo Vale Mensaje en una botella Seguimos, hacia arriba Ok Bueno, son murciélagos Tira, tira Mira, ahí la tenemos, vale chicos Ese es el cofre O ese debería ser el cofre Vamos aquí, vamos a coger esto Voy a poner el mapa Esta es la localización, vale Recordad, parte norte de Nueva Serén Hacia el globo que está a la izquierda Sería hacia el oeste Seguir recto Recto, recto el camino que es en que entráis Hasta llegar hasta el río Una vez lleguéis al río, retorzadís un poco Y cogéis el camino que se dirige Hacia la parte norte otra vez Y seguís el cauce del río Hasta que lleguéis al cofre Que es este de aquí Y aquí tenéis el A ver si la puedo forzar Vale, no la puedo forzar porque necesito Lo del nivel de las cerraduras al nivel 3 Yo lo tengo al nivel 1 o 2 Atributos, talentos Nivel 2 Necesitas el nivel 3 Vale, chicos Es importante Si no, no lo podéis coger O eso o encontrar la llave Que no sé dónde está Bueno, chicos Ya he encontrado dónde está la llave Aquí tenemos un campamento, vale Acampar Vale Como veis en el campamento Allá al fondo hay unos bandidos ¿Correcto? Y más a... Los bandidos no son un problema El problema es que a la izquierda Hay un... ¿Veis el árbol ese? Bueno, el bicho ese grande Eso tiene mucha vida y mucha armadura Pues entre el bicho este Y donde estoy yo ahora Hay un cadáver De un tipo Este, este cadáver es Este cadáver de aquí Lo saqueáis Llave de mercader rico Y os piráis, ¿vale? Yo no sé El sigilo, la agilidad Cómo lo tenéis subido Yo lo tengo así Como podéis ver No lo tengo Agilidad Y eso no lo tengo muy subido Y no me ha detectado Así que seguramente Si yo he podido hacerlo Vosotros también podéis Venís aquí sigilosamente Saqueáis el cadáver Y volvéis al cofre Buah, ahora sí me ha visto Pero yo si me voy corriendo No vendrá hasta aquí No Hasta aquí no llega ¿Viste chicos? Es fácil, ¿eh? Porque si no tenéis que esperar mucho A tener la ganzúa A nivel 3 Vamos aquí Usar la llave Ya la hemos usado Saqueamos Y aquí tenemos La armadura legendaria Chicos Coraza De príncipe mercader Es exactamente La armadura, ¿vale? Le había dicho Legendaria de mercader Es de príncipe mercader La cogemos Vale, correcto Ahora nos dirigimos Al inventario Cabeza Sombra de embajador Armadura 27 Equilibrio 21 Resistencia elemental Un 3% Y probabilidad de botín Que es bastante interesante Los botín Más un 25% Así que bien Las otras partes De armadura Necesitas constitución 2 Yo no lo puedo usar Porque con el serio A distancia con la escopeta No tengo la constitución subida Pero si tenéis un personaje Con la constitución 2 Pues también se lo podéis poner Esta es la armadura Está muy guapa 108 de armadura Y 65% De equilibrio No tiene ninguna bonificación Pero bueno Es bastante buena Si pasamos a los guantes Resistencia al veneno También están chulos Y finalmente Las botas Que bueno Las botas Sin más Normales Resistencia A la magia elemental Y nada chicos Esta es la armadura Espero que os haya servido El vídeo Como podéis ver Es muy fácil de encontrar Al principio Pensaba que no podría conseguirla Porque para matar el árbol Ese es bastante complicado Por el nivel que tengo Pero así con el sigilo Pues consigues la llave Del cadáver Y ya está Pues nada chicos Esta es la armadura Está bastante chula Os podéis sacar de un apuro Al principio del juego Porque de aquí Que encontráis una armadura Como esta Así loteando Pues puede pasar Bastante rato De juego En cambio aquí Lo encontráis fácil Y es muy simple En modo sigilo Sacaréis el cadáver Y a correr Para el cofre Y ya está Apoyadme el vídeo Con un buen like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y si os gustan Estos vídeos Así de Localizaciones De armas y armaduras Buenas Pues apoyármelo Iré subiendo más De este tipo Así cortitos De menos de 10 minutos De cositas Que vaya encontrando Por ahí Venga chicos Un saludito Adiós